Transmitiste para Tabasco Televisión Si lo mando, pero no transmitiste No, no, no No, no, no No, no No, no No, no El señor está por allá Sí No 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 ¿Qué quieren hacer? Se dieron en la hora fuera en la cara ¡Suscríbete! 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 Vecinos retiran aún láminas, metal, puertas Para poder rescatar lo poco que quedó Debido a que prácticamente las viviendas La banqueta y la calle se vino abajo No, 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 no Agradecemos a todas las personas que están conectadas Y preguntando sobre lo que pasó esta mañana Personal de seguridad pública hasta hoy Se presentó en el lugar pese a que tenía cuatro días Esta zona prácticamente quebrándose las viviendas Viniéndose abajo Como recordabas desde el jueves pasado Algunas familias iniciaron con el retiro de materiales, ventanas, puertas y obviamente algunas pertenencias que pudieron sacar para retirarse de la zona. No se reportan personas heridas, no hay personas lesionadas, simplemente varias pérdidas materiales y obviamente las viviendas que se vinieron abajo.